Vamos entonces con este temazo de Antonio Flores, No dudaría, una canción fabulosa a la que me he atrevido a hacer esta versión mitad blusera mitad latina con toda la humildad y respeto que merece semejante artista y semejante canción. Vamos a ver qué tal queda. Todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia,